Hola a toda la comunidad de Disruptivo, yo soy Diana Rodríguez, coordinadora de contenidos en Disruptivo.tv y productora de este podcast. El pasado 5 de marzo, Disruptivo.com Social Lab México, el apoyo de Fomento Social City Banamex y ProMujer, lanzamos 10.000 Mujeres de Cambio. Esta iniciativa busca embolsar a más de 10.000 emprendedoras en este 2020 y para lograrlo estaremos llevando distintas actividades, entre ellas nuevos episodios especiales del podcast Disruptivo Mujeres de Cambio. A partir de esta semana, los miércoles cada 15 días, estaremos escuchando entrevistas con mujeres emprendedoras y líderes del ecosistema que nos contarán acerca de los retos de género a los que se han enfrentado en sus carreras. Con esto, esperamos poder inspirar a miles de mujeres más para que juntas entendamos que aunque todavía existen muchos retos de género en el emprendimiento, si trabajamos en equipo, podemos superarlos y convertirnos en mujeres de cambio. Estaremos también recordando algunos de los episodios de Disruptivo Mujeres de los años anteriores, donde ya hemos conseguido testimonios increíbles. Si quieres encontrar todos los episodios, puedes buscar nuestra playlist Mujeres de Cambio en Spotify. Y si quieres saber más sobre Mujeres de Cambio y todas las actividades que se llevarán a cabo en el año, entra a disruptivo.tv diagonal Mujeres de Cambio. Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad de Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly diagonal Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro y como cada semana, bueno, en realidad ahora cada día, porque el podcast está saliendo diario, traemos para ustedes emprendedores y líderes que están justamente impulsando proyectos que combinan los negocios y el impacto social. El día de hoy yo estoy bien emocionado porque les voy a contar que hace unos años me encontré con un libro, un concepto nuevo. De hecho, antes de conocer el emprendimiento social, que se llama Capitalismo Consciente, lo conocí, vi el libro, leí un poco, no lo leí completo y me encantó, me emocionó muchísimo. Y ya como que ahí lo dejé, me quedé con la idea, lo incorporé mucho en lo que estaba haciendo. Y años después, cuando me metí a temas de emprendimiento social, pues me hizo muchísimo clic todo esto. Y recién ahora, pues resulta que estamos en contacto con la organización que lleva este movimiento del capitalismo consciente aquí en México. Están haciendo cosas geniales y los vamos a conocer el día de hoy. No quiero hablar más porque ya había pensado ahí alguna reflexión, pero no quiero hablar más para que mejor vayamos directamente a la entrevista. Tenemos aquí el día de hoy a Fernando Orea, uno de los líderes del movimiento de capitalismo consciente en México. Vamos directamente al episodio. Y bueno, pues ahora sí estamos con Fer. ¿Cómo estás, Fer? Bien, gracias. ¿Y tú, Juan? Muy bien, también. Estamos cada quien desde su casa porque estamos grabando este episodio. Quién sabe cuándo lo oigan ustedes, pero estamos grabando en medio de la cuarentena del COVID. Y bueno, como ya saben, cada quien desde su casa estamos haciendo lo mejor posible para avanzar y para que la crisis no nos detenga. Y bien contentos de tenerte, Fer, porque lo que están haciendo ustedes en Capitalismo Consciente a mí me encanta. Creo que es muy necesario, muy urgente que cada vez sean más las empresas que vean esta forma de hacer negocios. Entonces, ¿qué te parece, Fer, si empezamos desde cero y nos cuentas, para todos los que no lo conocen allá afuera, ¿qué es el concepto del capitalismo consciente? ¿A qué se refiere? A ver, pues es más que un concepto, es un movimiento internacional que hace mucho, un poco más de 10 años, a nivel mundial, un maestro de la Escuela de Negocios de Babson, John Mackey, que es el fundador de Whole Foods, este, bueno, este maestro se llama Ratsy Zodia, empezaron a hablar de, pues, básicamente cuál debiera de ser la razón de ser de las empresas. Todas las escuelas como tradicionales de negocios, la tendencia de Milton Friedman es como siempre los negocios están hechos para generarle retorno a sus accionistas. Al final son quienes apuestan a un negocio, quienes te dan lana para poner un negocio y entonces tú tienes que responderle solo a ellos. Sin embargo, ellos dos empezaron a cuestionar, ¿no? A través de un montón de investigación y de, que ahorita platicamos más, pero empezaron a tratar de reformular la razón de ser de las empresas. Entonces llegaron a toda una teoría, toda una filosofía de trabajo que gira en torno a cuatro pilares, ¿no? Estos cuatro pilares son que las empresas tienen que tener un propósito superior, que es más allá de hacer dinero, que las empresas tengan una cultura consciente. Y el concepto de conciencia, este, no desde el punto de vista de relacionar, se relaciona mucho consciente con bueno, ¿no? O sea, sin embargo, consciente es estar al tanto de todo lo que sucede, ¿no? Y que tú estés con los sentidos abiertos de qué es lo que está sucediendo. Entonces una cultura consciente se refiere a que tú sepas qué es lo que estás tratando de transmitir a través de todas las señales, figuras, mensajes, comunicación, imagen, etcétera, a toda la gente, ¿no? Es como la manera en la que tú les estás dictando el actuar para que te vaya bien en una empresa determinada. Otro tema es el liderazgo consciente, que abarca un montón de cosas. La parte del liderazgo es bien interesante porque trata como de todos los diferentes tipos de inteligencia que debe tener un líder y tal. Pero gira mucho en torno a, pues esto, a empatía y a ser un líder inspirador y tal. Y finalmente, el pilar que a mí personalmente más me gusta es que es como tener conciencia de todos los grupos involucrados de una empresa. Esto es que, retomando este tema de que no solo tus accionistas es como a quien le respondes, pues tus clientes, tus proveedores, tus empleados, la competencia, las comunidades en las que estás trabajando, el gobierno. O sea, hay como un montón de partes involucradas en todo el entorno de un negocio, bueno, adentro también. Y esto, pues es importante porque no se trata de un juego de suma cero, ¿no? Es cómo generas riqueza para todos, ¿no? No quiere decir que lo que yo genero lo pierde alguien más o viceversa, sino aquí es cómo lo hacemos para generar riqueza para todos. Y hay varios casos que ahorita platicamos, que los comentan, de hecho, en el libro, y ahorita podemos ir platicando, pero básicamente es eso. O sea, no es un concepto, es más bien una manera de un modelo de negocio. Me encanta porque digo, de hecho, es justo lo que promovemos nosotros, la mentalidad, la forma de hacer las cosas de las cuales hablamos aquí en Disruptivo. De hecho, te voy a decir una cosa, Fer. O sea, yo llevo ya, pues yo creo que dos o tres años que incorporé justamente en mis pláticas, en mis conferencias. Cuando empiezo, justamente hablo de, cito a Milton Friedman, que es el que dice, ¿no? Que la única responsabilidad de las empresas es maximizar utilidades. Y bueno, eso detona. Es una discusión muy grande que si lo único que quieres es maximizar utilidades, pues se justifica el deterioro del medio ambiente, se justifica el maltrato a tus empleados, se justifica, ¿no? Y al final cierro, justamente ya que hablo del emprendimiento social y demás, pues cierro justo con una cita de John Mackey, que es, como dices, el fundador de Whole Foods, uno de los iniciadores de esto, que dice, bueno, que los emprendedores tenemos que ir de la maximización de las utilidades a la maximización del propósito, ¿no? Y es justo este, como esta visión mucho más integral, mucho más holística, mucho más consciente de las empresas que yo creo que, pues la verdad, yo sí creo que es el camino hacia adelante ante los retos que nos enfrentamos actualmente, y no me refiero actualmente a la crisis de salud, sino actualmente en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de desigualdad, etcétera, ¿no? Fíjate que el libro empieza con un tema muy interesante, porque cuando te dedicas a temas de impacto social, pues obviamente hay mucha tendencia y hay mucha gente que cree que lo que hay que hacer es eliminar el capitalismo, ¿no? Y cambiarlo por otro modelo completamente distinto. Y el libro de Capitalismo Consciente, y supongo que de ahí viene también mucha de la filosofía y del credo de ustedes, es que justamente el día de hoy, de hecho, me tocó, tuve la oportunidad de escuchar a Raj en el TEC, vino a México hace un par de años, creo, y él también así empieza su presentación, ¿no? O sea, el capitalismo es hoy en día el modelo más efectivo que tenemos los seres humanos, ¿no? El que ha reducido más la pobreza, el que ha reducido más la carencia de educación, el que ha resuelto más problemas de salud, ¿no? Sin embargo, dentro del capitalismo hay matices, ¿no? Está el capitalismo rapaz que acaba con todo a nombre de las utilidades y está esta forma más de capitalismo consciente, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Por qué? ¿Y qué opinas tú de esto, no? O sea, en realidad el punto no es el capitalismo no funciona, sigue habiendo pobreza, bye, chao, busquemos otra cosa. Si no es más bien, ¿cómo mejoramos y cómo evolucionamos este sistema que hoy tenemos que tiene muchas ventajas también? Sí, mira, un poco lo que nosotros decimos, o sea, la narrativa que hemos construido alrededor de este tema en México es que se tiene esta visión de que el capitalismo es malo porque hay gente que sí efectivamente ha hecho las cosas muy mal, ¿no? Entonces, canta la frase, pero se dice que pagan justos por pecadores, ¿no? Y entonces eso genera culpa en quienes quieren hacer un negocio rentable que les deje para vivir bien, ¿no? Y pues la verdad es que no debería de ser así, ¿no? No está mal que te guste el dinero, no está mal que te guste ir de viaje, ¿no? O que te guste comer rico o lo que sea. El punto es que no lo puedes hacer, como tú decías, ¿no? O sea, el fin no justifica los medios, no lo puedes hacer atropellando a tus empleados, no lo puedes hacer atropellando al medio ambiente, no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, digamos que a partir de que este modelo capitalista como se conoce hoy en día de que los empresarios son malos y que además hay un discurso bien polarizado en todos lados y en México lo vivimos de forma muy particular, como en otros países de Latinoamérica, en donde las mismas personas que están dándole empleo a la población y que están generando productos y servicios para el bienestar de la gente, pues son mal vistos, ¿no? De alguna manera, así de bote pronto ya es, ah, empresario, mal, tache, fuera, ¿no? Y eso está grueso porque genera sentimientos bastante feos, ¿no? Y comentarios feos y genera más división, ¿no? Y entonces, pues sí, ¿no? La verdad es que, entonces, regresando un poco al punto original que mencionabas, el concepto de capitalismo, pues sí, es que por culpa de algunos se ha convertido en malo, pero en realidad, pues la mayoría de la gente que se queja lo hace desde un iPhone en Twitter, ¿no? Entonces, es como, muere el capitalismo desde mi iPhone. Entonces, ahí es donde también empieza a convertirse más en un discurso vacío, es decir, las empresas son malas, ¿no? Pero no tienen ningún sentido, es más bien un sentimiento. Y eso, a ver, ese sentimiento está justificado, porque sí que se han hecho las cosas muy mal durante mucho tiempo, ¿no? Y luego empezó todo este tema de responsabilidad social corporativa que va perdiendo sentido, porque la verdad es que primero hacías dinero y no te importaba, ¿no? Y luego empezaste a tener como cierta necesidad de decirle a la gente, bueno, no, sí hago cosas buenas por el mundo, y entonces voy a donar el .0005% de mis utilidades, pero solo si alguien me da un recibo reducible de impuestos por hacer un donativo y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí está mi responsabilidad social, yo ayudo a las comunidades no sé qué. Y entonces un poco era apagar tu conciencia, ¿no? Haciendo alguna especie de donativo. El siguiente nivel es este, ¿no? Es cómo le haces para que no después de haber hecho negocio trates de hacer algo bueno, sino que en el camino en el que estás haciendo negocios lo vayas haciendo bien y vayas generando para todos. Y esto tampoco significa que el capitalismo consciente es el final del camino, ¿no? O sea, esto es más, lo que queremos es que no sea el final del camino y algún día va a ser otra cosa y va a ser un concepto más elevado, probablemente más eté, o sea, no lo sé, pero no es y no debería de ser el final del camino del capitalismo consciente, pero hoy en día creo que es lo mejor que podemos hacer algunas empresas y algunos profesionistas también, porque esto es un modo de actuar, ¿no? Entonces nosotros decimos cómo vides los pilares del capitalismo consciente dentro de tu chamba, ¿no? Eso me gusta porque una de las cosas, o sea, ahorita que hablábamos de la responsabilidad social y por supuesto que la responsabilidad social también es un paso importante de cero a, ¿no? Pero sí se puede quedar muchas veces en prácticas que no permean directamente a la identidad o a la razón de ser de la empresa, ¿no? Mientras que acá, pues sí estamos hablando de un propósito, de un higher purpose, ¿no? O sea, de una modificación de la razón de ser de las empresas, cosa que además, una cosa bien importante mencionar, es que cualquier empresa puede ser una empresa de capitalismo consciente, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos mucho a hablar de las empresas sociales, que son empresas que nacen directamente para resolver una problemática de grupos vulnerables, pero pues ustedes en realidad han agrupado a nivel mundial, digo en México también, pero a nivel mundial, pues empresas que quizá no nacen con este propósito de impacto o enfocados en un grupo vulnerable, pero que sí toda su identidad se transforma, ¿no? Toda su razón de ser se transforma con estos cuatro pilares que me encantan, ¿no? O sea, que dejan bastante claro cómo tenemos que ir un poquito más allá de las áreas más importantes de los negocios. Cuéntanos, justo hablando de esto, Fer, cuéntanos como algunos ejemplos, algunos casos de acá de México, de algunos ejemplos a nivel global, ¿no? De cuáles son estas empresas que ya están creando, como decías, es un tipo de modelo de negocio, ¿no? Creando modelos de negocio de capitalismo consciente. Pues mira, son un montón de empresas las que están viviendo estos pilares y que no lo tienen así identificado. Y eso creo que es lo más padre. Cuando hablas con alguien y te dice que está haciendo las cosas de determinada manera, alineada con estos principios o con cualquier forma de ver los negocios desde un punto de vista de generar riqueza para toda la sociedad, ¿no? O sea, los pilares de capitalismo consciente están padres para definir estos temas, pero no necesariamente así bajo estos nombres lo tiene que vivir la gente, ¿no? Pero bueno, entonces hay muchas empresas a nivel mundial que se han involucrado en el momento de capitalismo consciente. Hay muchas empresas que en México se han involucrado con eso. Yo ahorita platico en un título. Y hay muchas empresas que, pues, ni se enteran, como te decía, ¿no? Y que cuando tienes conversaciones así, pues, es increíble darte cuenta que están haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, por ejemplo, fuera de que todo el mundo podría cuestionar que Whole Foods sea una empresa con un modelo de capitalismo consciente ahora que desde hace algún tiempo pertenece a Amazon, que es probablemente el primer trillonario del mundo. Y otra vez dentro de este contexto eso genera muchísimo ruido. Pero, por ejemplo, Container Store, ¿no? Esta empresa que tiene, no sé si la conoces, pero que tiene, hace eso, o sea, toppers, ¿no? Este, y cajitas y cajotas y formas para almacenar las cosas tanto en tu casa como en tu cine, ¿no? Estos cuates tienen un modelo de que, por ejemplo, cada vez que van a hacer algún cambio en algún producto, porque no se está vendiendo, por ejemplo, lo que hacen es integrar a toda la cadena de suministro para tomar la decisión de qué es lo que van a hacer con ese producto. Entonces, no es como, este producto no se está vendiendo en mi anaquel y entonces lo voy a quitar. Sino que voy a ver quién es el que me ayuda a hacer el plástico, con quién trabajo, a quién contrato por fuera para que me venda el pigmento para los cosas. Y entonces integran a todo mundo y se sientan y dicen, a ver, esto no se está vendiendo, ¿qué hacemos? Tomemos una decisión todos juntos, porque si yo, Container Store, tomo la decisión de sacarlo, les voy a afectar a todos, ¿no? Me voy a afectar a mí y voy a afectar a todos. ¿Cómo le hacemos para, en conjunto, tomar una decisión que haga sentido? Y esto se relaciona mucho con este pilar que a mí me encanta de tener una visión integral de todos los players. En inglés les llamamos stakeholders, ¿no? Son estos, los grupos involucrados. Y la verdad es que eso es bien padre. En México tenemos varios ejemplos de empresas que han trabajado con nosotros, pero quisiera darte el caso concreto de una empresa que se llama Merco, que son supermercados que trabajan en el norte del país. Y esto, pues, con la coyuntura que estamos viviendo, porque ellos, hazte cuenta que lo que hicieron fue hablar con restauranteros, pequeños, medianos de la región, en donde ellos trabajan, para que se evitara un poco la pérdida de empleo, que eso también es una de las cosas que a muchos nos tiene muy preocupado. Y entonces les decía, no corras a la gente, ¿no? Porque la vas a necesitar en algún momento. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a pagar una parte del sueldo y me los vas a mandar a chambear. Y van a trabajar conmigo en un montón de cosas que tenemos que hacer nosotros, porque afortunadamente para la industria de retail y de alimentos, esto ha sido... Y aumentado. Ha sido, no bueno, pero han sido de los menos afectados. Claro. Y entonces necesitan más gente. Y, pues, la verdad es que eso es increíble. Y entonces ellos, así, de un plumazo, aumentaron el costo de su nómina, trayendo gente de manera temporal, para evitar que se pierda empleo y para evitar que los pequeños comercios se vean afectados una vez que regresaran a chambear. Y entonces eso es una iniciativa increíble, por ejemplo. Entonces otra vez se está pensando en muchos de los grupos involucrados. Y eso está padre, ¿no? No, y ahí hasta dándole oportunidad, o sea, por un lado a los trabajadores, pero por otro lado también a otras empresas que se hubieran visto en la necesidad de correr o que se hubieran visto también súper afectadas. Pues de esta manera también se generan sinergias. Aunque asumo que mucho, o sea, de la filosofía también del capitalismo consciente es, o sea, esta consciencia no es nada más tú y los tuyos, sino también las otras. Y todos los demás. Aunque en realidad entran dentro de los stakeholders, ¿no? O sea, proveedores, aliados, incluso otras empresas de tu sector, ¿no? O sea, es una forma mucho más consciente, aunque estemos usando de manera, o sea, muy seguida el término, pues hasta de ver a tu industria, ¿no? O hasta a tus competidores, digamos, ¿no? Porque también este mundo de suma cero, como decías hace rato, pues no es sostenible, ¿no? Entonces esto te permite hacer mucho más, pues hacerlo mucho más escalable y mucho más sustentable a largo plazo. Sí. Y luego, pues bueno, también hay las empresas más grandes, ¿no? Que son principalmente a las que la gente les tira. No sé. La cadena más grande de supermercados del mundo, ¿no? Ya sabemos quién es. Aquí en México es el segundo empleador más grande, ¿no? Después del gobierno federal, estos cuatro se emplean a cerca de 250 mil personas en empleo directo, ¿no? Más todo el empleo en directo. Además tienen, es chistoso, porque con los proveedores tienen la fama de ser los que más se los friegan, porque te pagan a 120 días o así, pero también tienen toda una cadena de desarrollo de proveedores, de pequeños proveedores, ¿no? Entonces, o sea, pues sí, todo el mundo puede decir, no, pues es que tus cuates y no es qué, y lo que se te ocurra que puedan decir. Pero en realidad, pues la gente que se queja muy probablemente tenga algún pariente o algún conocido o algo que trabaje en algún área de ese... Sí, directa o indirectamente. Sí, entonces es bien complicado echarte un discurso como tan generalizado de odio, ¿no? Otra vez, está justificado. Justificado. Así como, o sea, sin entrar a rollos políticos. Digo, yo no voté por el presidente, pero entiendo a muchas de las personas que votaron por él. O sea, ¿no? Sí, de acuerdo. Es normal, estábamos todos muy enojados. Digo, yo claramente desanojó la solución, pero estábamos todos muy enojados y está justificado. Y lo mismo pasa con las empresas. O sea, hay gente muy enojada, con toda razón, porque muchas cosas no se han hecho bien. Pero eso no quiere decir que todos, de entrada, son malos y que no hay... Ya entrando a un rollo medio romántico, ahí hasta como... Cuando las empresas lo quieren hacer bien, hay hasta cierta nobleza, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver... Sobre todo en los negocios sociales, ¿no? O sea, yo quiero... No sé, y lo México, ¿no? Que seguro lo conocen, la gente que escucha lo conocen bien, ¿no? Ajá. Sí, los hemos tenido por acá. O sea, no sé. Es una empresa padrísima, pero al final es un negocio y lo que quieren es generar dinero. Que solo así tienes un impacto más grande que si estás viviendo de donativos, ¿no? Entonces, al final es un negocio. Son empresas y es lo mismo. Caen dentro del mismo... Dentro de la misma cubeta, me explicó. Y sí hay cierta nobleza en ese negocio. No, de acuerdo. Y yo creo que antagonizar y los... Como dices, los buenos contra los malos, los de izquierda contra los de B, lo único que genera es división y lo único que no nos permite es trabajar juntos para tirar para adelante, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta visión. Estoy acá... Tengo una nota, por ejemplo, que se publicó hace poquito en Entrepreneur, justamente que habla de la responsabilidad social, el capitalismo consciente, las empresas B, temas de los cuales hemos tocado. Pero está interesante porque trae cifras muy concretas de cómo además es buena estrategia para los negocios, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, acá y tú interrúmpeme y comenta lo que tú quieras también. O sea, como dice por ahí, 1,681% aumenta el valor de las acciones de empresas conscientes en un periodo de 15 años. O sea, a partir de que una empresa empieza a aplicar estos cuatro pilares, ¿no? Este modelo de negocio, capitalismo consciente, aumenta hasta 1,680%. Es una locura. Sí, hay investigación fuerte y bien sustentada al respecto que sí, efectivamente dice que hay una correlación muy clara entre empresas que han tenido de alguna u otra manera, o sea, otra vez, no es que estén asociadas al movimiento de capitalismo consciente, pero que de alguna u otra manera tienen prácticas de este tipo con resultados financieros, ¿no? Y eso es increíble. De hecho, hay otro libro de Rats y Zodia con otros, un par de coautores, que se llama Firms of Endearment, que habla como de empresas de primer nivel muy grandes que han visto sus utilidades incrementadas a partir de introducir dentro de sus modelos de negocio prácticas conscientes, ¿no? Y eso es increíble. Ah, qué cool. Ese no lo conocía, me lo voy a echar ahora. Ya lo estoy buscando aquí. Muy bien. Oye, me encanta, Fer. O sea, con esto creo que nos das una muy buena perspectiva de qué es el capitalismo consciente, ¿no? De cuáles son los pilares, incluso ejemplos concretos, ¿no? De no nada más de empresas, sino de prácticas que las empresas que viven con estos principios toman. Cuéntanos un poco acerca ahora de ustedes en México, o sea, el Capital Cup, la organización, ¿no? Que lleva el tema de capitalismo consciente en México. ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo? Ahorita, evidentemente, no, pero normalmente tienen pláticas, ¿no? Tienen eventos abiertos, tienen por ahí una certificación. Platícanos de todo lo que están haciendo en México como tal. Para la gente que se quiera sumar, habrá cosas en las que se puedan sumar ahorita y habrá otras cosas que tendremos que esperar a que termine la cuarentena y esta época, pero para que vayamos involucrándonos también un poquito más. Sí. Este, pues mira, cómo funciona esto a nivel global es que se hacen capítulos en diferentes países. Bueno, Estados Unidos es por ciudad. Capítulo México se fundó, o sea, bueno, empezó aquí a trabajar más o menos hace 10 años. Como hace, ya bien conformada, tiene algo menos, pero principalmente tenemos dentro de nuestro propósito que es ayudar o poner nuestro granito de arena para que las cosas en el mundo de los negocios en México se hagan mejor, ¿no? Tenemos tres líneas de acción, ¿no? Una que se llama Redes, que es tropiciar que las empresas chicas, medianas y grandes de México empiecen a adoptar prácticas conscientes, ¿no? Y ahorita te platico a través de qué iniciativas. Ok. Tenemos otra línea de acción que es trabajar a través de la academia en donde incorporamos experiencias formativas y tratamos de hacer presentes estos principios de capitalismo consciente en la vida universitaria, ya sea trabajando con docentes o directamente con los alumnos. Yo también te doy algo más complicado. Y finalmente conversaciones, que es tratar de llevar este término de conciencia empresarial o dirección consciente o capitalismo consciente a varios foros, ¿no? Como en este caso, con el cual te agradecemos un montón. Para nosotros es importante llegar a una audiencia más grande para que esto empiece a entrar en las conversaciones normales de negocios, ¿no? Por ejemplo, en el tema de redes tenemos varias cosas, pero lo principal, yo te diría, es un proceso un proceso de transformación que nosotros le llamamos el CEO Journey, en donde trabajamos con los CEOs y su C-suite principalmente en entender qué tan consciente es su negocio hoy en día otra vez, a la luz de estos cuatro principios, ¿no? No que no fueran conscientes antes, sino que tiene ya. Exacto. ¿Qué haces y qué te gustaría hacer? Entonces hacemos como todo un diagnóstico y le llamamos Journey porque es un viaje de transformación, ¿no? O sea, otra vez, la narrativa que hacemos es como cuando tú decides que te vas a ir de viaje, ¿por qué lo decides? Tienes un objetivo y luego decides a dónde quieres ir y luego cuáles son qué te vas a llevar en ese viaje y luego cuando regresas cómo vas a vivir las experiencias y los recuerdos de ese viaje, ¿no? Entonces, este CEO Journey son, otra vez, como somos una AC, trabajamos a través de membresías y entonces las empresas que entran con nosotros con una membresía entran a un proceso de transformación de un año en donde tenemos cuatro sesiones donde vemos en cada una de estas sesiones uno de los pilares y traemos a speakers tanto del movimiento de capitalismo consciente a nivel global o líderes en el mundo de los negocios que te puedan hablar de eso. y además está todo un proceso de acompañamiento con las empresas donde les vamos haciendo un diagnóstico y hacemos sesiones de trabajo con sus equipos etcétera y entonces pues eso es padre, ¿no? Nuestro objetivo es que para 2025 hayamos impactado a mil empresas de cualquier tamaño y por impactado no se refiere a que nosotros no convertimos a las empresas en empresas consciente sino para nosotros alguien que esté impactado es alguien que está dispuesto a iniciar un proceso de transformación o que está en un proceso de transformación en cualquier etapa que se encuentre y eso pues ya es ya es importante, ¿no? Es como el primer paso para empezar a volverte en un negocio que esté más preocupado por otras cosas que por nada más hacer dinero, ¿no? Claro. Después en el tema de la academia que es particularmente el rol principal que tengo yo dentro del grupo de Ejecutivo, hemos hecho algunas cosas pero por ejemplo con el TEC de Monterrey tuvimos una clase de Capitalismo Consciente con los tres campus de la Ciudad de México, Ciudad de México y, bueno, Estado de México y Santa Fe en donde invitábamos a algunas empresas, alumnos y a mentores del Movimiento de Capitalismo Consciente a trabajar con los alumnos en un proceso similar de hacer un diagnóstico que los que entiendan los principios de Capitalismo Consciente que les recomienden algo a las empresas de cómo tomar un camino más consciente y la verdad es que eso fue padre, sin embargo, para nosotros no es un modelo tan sostenible porque, digo, en el Consejo habemos algunas personas que no cobramos absolutamente nada y dentro de la AC tenemos a tres personas, cuatro personas y la verdad es que los recursos son muy limitados y operar un programa de ese tipo no es nada fácil, entonces estamos viendo cómo a través de otro tipo de herramientas como lo es la certificación que mencionabas hace rato, podemos transmitir los conceptos para que lleguen a más lugares, el objetivo de esta certificación es trabajar con docentes o con empresas pequeñas o profesionistas independientes o consultores para que al final la red se vaya extendiendo un montón sin que seamos nosotros principalmente los que incidimos directamente en este proceso de transformación, entonces así es como hemos tratado de trabajar y ya tenemos también pláticas muy avanzadas con otras universidades y ha sido un trabajo bien interesante porque además lo que queremos es al final vincular a estudiantes que tengan ya como este mindset porque lo que queremos es que los estudiantes no cambien su forma de ver las cosas sino que salgan con esta forma de ver las cosas al mundo profesional sí que eso es lo ideal o sea que desde el inicio desde tu formación pues ya tengas esta nueva visión como son las cosas que no la tengas que cambiar después sino que desde que estás aprendiendo y desde que estás formándote pues entiendas que al menos hay más de una manera de hacer las cosas que no es yo creo que bueno seguro a ti también te pasó o sea a mí en la universidad y siempre cuento esto pues siempre se me enseñó que la única razón de ser de las empresas era ganar dinero y que las mejores empresas eran las que más dinero ganaban y entonces bueno si esto permea en las universidades pues generas un impacto enorme porque entonces sí formas muchas o sea formas generaciones completas de líderes conscientes que ya desde el cajón lo van a traer está increíble toda esa charla digo pero digamos que ese tema de la o sea de trabajar con las escuelas pues sí es bien importante porque no sólo van a salir emprendedores de las universidades sino profesionistas que tienen que integrarse a una escuela a empezar a lidiar con culturas de negocio en las empresas que probablemente sean completamente contrarias a esto ¿no? y entonces es importante que salgan con ese chip para poder poner una postura frente a todas estas situaciones culturas inconscientes líderes inconscientes y materialismo ¿no? que predomina claro ahora para digo aprovechando el espacio decías que cómo la gente se puede cómo la gente se puede involucrar pues mira o sea la gente que se quiera tenemos como diferentes niveles pero de entrada ahorita estamos teniendo una serie de sesiones de masterclasses de entrevistas como bien interesantes donde la gente puede entrar hay algunas que son gratuitas y otras tienen un costo mínimo como de 100 pesos o 200 pesos dependiendo de la sesión en donde pueden informarse y hablar de y ver cómo los líderes de opinión en el tema hablan de algunas de estas cosas que puede ser como un buen arranque para que la gente empiece a conocer lo que es esto ¿no? por otro lado bueno pues ya empresas que estén más consolidadas dentro de su modelo de negocio siempre son bienvenidas a participar con nosotros en este CEO Journey que estamos viendo maneras de cómo generar más valor para todos nuestros asociados pero bueno también encantados de recibir más y más negocios de diferentes tipos sobre todo porque se enriquecen muchísimo las conversaciones estas sesiones del CEO Journey donde los invitamos a todos los miembros la verdad es que han salido cosas bien padres ¿no? hay uno de nuestros que ahora se convirtió en un consejero que un día en una sesión dijo ¿por qué no nos comprometemos todos a que nadie ningún empleado de nuestras empresas pueda ganar menos de 6.500 pesos 7.000 pesos de sueldo ok la verdad es que mucha gente dice o sea así tal cual en una comida y lo dice enfrente de todo el mundo y pues se empiezan a generar compromisos informales de esa manera y eso pues es padre casi como que entre unos empujan a otros eso así me encanta ese ejemplo que mencionas porque es un tema súper importante por ejemplo el tema de los el año pasado salieron unos números que de Forbes ¿no? que solamente creo que el 4 bueno basados en información del ING solamente el 4% de la población en México gana más de 13.000 pesos al mes creo que el 1% o menos del 1% gana más de 20.000 entonces claro la generación de empleos solamente así no es suficiente ya sino que se tiene que generar empleos de calidad y es justo el tipo de ejemplos de las prácticas que pueden surgir a raíz de esto entonces está increíble que esto surja ahí con ustedes ¿no? y que surja desde los mismos empresarios ¿no? sí exactamente me encanta oye pues mira creo que con esto la gente también se lleva una idea un poquito más práctica de cómo podemos involucrarnos ahorita por cierto están haciendo mucho contenido online ¿no? están haciendo webinars estamos viendo digo mucha gente nos va a escuchar ahorita y mucha gente nos escuchará después y quizá ya hayamos vuelto a los eventos presenciales pero bueno de todas maneras está chido poderse involucrar y conocer un poquito más oye Fer por último quisiera preguntarte y no sé qué tanto te toca a ti estar como tal en las empresas como nos decías eres parte del comité ejecutivo hay un equipo como tal que es quien opera y quien está ahí metido pero no sé no sé si hayan discutido o te haya tocado ver un poco como cuáles son las principales áreas donde las empresas en México ya están más avanzadas y en las cuales más falta les hace trabajar en este tema de los pilares ¿no? o no hay así como una tendencia tan clara habrá obviamente casos muy distintos pero ¿tienes algo así algún insight de no? pues mira la verdad es que en México vamos muy bien con esto o esto super buena pregunta la verdad es que aquí en México yo te podría hablar un poco de lo que yo he visto pero sí efectivamente creo que alguien más de la AC nos podría dar más información y yo acabando esto hablo con ella para que nos ayude pero te voy a dar mi percepción yo creo que por ejemplo en el tema del pilar de los stakeholders las empresas cada vez más trabajan tomando más en cuenta a sus empleados y a sus clientes y eso la verdad es que está padre ok ahí es donde donde yo además que yo mi experiencia durante muchos años fue temas de recursos humanos y eso está muy relacionado con temas de los empleados y eso pero la verdad es que ahí sí he visto que se ha trabajado mucho pareciera que no porque uno de los principales argumentos para tirarle a las empresas es que maltratan a los empleados pero la verdad es que no o sea si se contrastara lo que hacen muchas empresas mexicanas incluso con con empresas en países desarrollados es impresionante la verdad es que sí se sí se apapacha mucho a la gente en México en algunas industrias como en todo pues habrá casos que no no puedan ayudarme a sustentar esta opinión o percepción otra vez esto es una percepción de Fernando no es no es de nadie ahora yo veo que en términos de cultura y liderazgo ahí sí nos hace falta un montón me parece que todavía muchas empresas tienen mucho por hacer les cuesta mucho trabajo definir una identidad cultural consciente o sea que la gente esté consciente de qué es lo que se tiene que hacer en o sea cuando tú llegas a una empresa y dices qué es lo que tengo que hacer en esta empresa para que me vaya bien eso es la cultura ok entonces si para que te vaya bien tienes que sentarte en tu escritorio y no te puedes ir hasta que no se vaya tu jefe pues eso es eso es parte de la cultura es un símbolo muy importante de la cultura de una empresa si no tenemos horario si no tenemos oficina y no tenemos lo que sea pues eso también es parte de la cultura entonces y te dije como los dos extremos entonces yo creo que hace falta muchísimo en eso y las empresas muchas veces tratan de de definir su cultura a través de documentos y no tanto a través de de evidencias de prácticas y lo mismo pasa con con los líderes hay muchos líderes que son muy buenos líderes pero son muy inconscientes de lo que hacen entonces no tienen la capacidad de replicarlo y hay muchos líderes muy inconscientes que son muy malos líderes este y no tienes manera de convencerlos de lo contrario a ver tampoco es tu rol convencerlos de lo contrario pero sí hacerle ver que si utilizara un approach distinto con la gente podría sacar sacar lo mejor de cada una de las personas que trabajan y eso no sucede eso es bien complicado en cuanto al propósito la verdad es que de dientes para afuera todo el mundo te dice que tiene un propósito muy noble que va más allá de generar dinero pero en realidad las conversaciones sobre todo ahora en termos en los temas de otra vez de la coyuntura que estamos viviendo es una pena pero muchas empresas decían qué medidas tenían que tomar para cuidarla para ver cómo no se afectaba la rentabilidad de negocios este año versus take the heat cabrón o sea ya sabes que este año te va a ir mal ya pasa la página y piensa en el siguiente olvídate la rentabilidad porque si todo mundo pensar así lo primero que hace es cortar gastos y lo primero que hace cuando recortas gastos es recortar gente todo por cuidar la rentabilidad o sea perdón pero esa visión no debería de ser incluso sin recortar a veces bonos incluso sin recortar a veces lo vimos por ejemplo en 2008 me acuerdo muchísimo güey de cómo hubo empresas que cortaron muchísimos empleados que recibieron por ejemplo en Estados Unidos recibieron estos paquetes del gobierno para no sé cómo decirle como de rescate financiero y al final del año los ejecutivos los ejecutivos se pagaban bonos increíbles entonces o sea como que cómo le haces para aguantar para no pegarle las utilidades incluso a costa de la gente o incluso sin tú sacrificar nada es terrible pero es muy muy cierto y eso lo estamos viendo ahorita hay empresas que han sido muy criticadas y seguramente otras que están haciendo las cosas increíbles y que muchas veces ni siquiera se sabe ¿no? sí hay uno de los de los consejeros fundadores del movimiento que me dijo se llama Raúl Romero él habla mucho de cómo esta tratar de siempre llegar al EBITDA que te respuestas en el año pues es lo que perdón pero lo que le pone la madre al mundo de los negocios ¿no? si bien es importante ya no tienes que vivir para darle a un EBITDA hay mucha gente muy ortodoxa en el mundo de los negocios va a decir que está mal porque el argumento es ah pues sí pero si no tengo rentabilidad a ver quién paga los sueldos y a ver quién contrata y a ver quién no sé qué y no sé cuánto pues sí pero hay que a veces yo creo que hay que sacrificar o dejar sobre la mesa ganancias de corto plazo para tener ganancias de largo plazo más grandes totalmente de acuerdo y además eso no no más ganancias para la empresa sino ganancias en general ¿no? como decíamos para todos y el todo en el que nos entendemos como conscientes de que somos parte de un planeta de una sociedad Fer te agradezco muchísimo la neta es que con esto yo tenía desde hace tiempo ganas de acercarnos el tema ¿no? y de hablar con el equipo de capitalismo consciente yo lo uso mucho lo referenció mucho y está genial que hayamos podido platicar contigo y que ahora más la comunidad de Disruptivo también lo conozca seguramente no va a ser el único contenido que hagamos sobre lo que están haciendo ustedes y espero que hacia adelante podamos trabajar mucho más de la mano juntos te agradezco haber estado acá con nosotros siempre nos despedimos recomendándole a la gente que nos escucha algún libro o algún video o alguna recomendación que nos haya servido ¿no? que le haya servido a las personas que entrevistamos en su camino de emprendedores además hay que decirlo tú también además de ser consejero acá también eres emprendedor ¿no? también eres estás con tienes un proyecto STEM que otro día también hay que platicar de él y tienes muchas otras iniciativas entonces en todo este camino que has hecho y de lo que has construido me encantaría que nos pudieras recomendar algo nos podemos ir con las recomendaciones de los dos libros de Rush que me parecen muy buenas pero no sé si además tú también te gustaría dar algo algún otro título personal no la verdad es que para efectos de lo que estamos hablando ahorita yo creo que esos dos son bastante buenos sobre todo el de Firmes of Engineering ese es como bastante más práctico el de Capitalismo Consciente es como más conceptual pero me parece más inspirado del otro me encanta no y además el otro ya lo habíamos mencionado antes Capitalismo Consciente pero el de Firmes of Endearment nunca lo había yo no lo conocía no lo había escuchado así que está está buenísimo el autor como ya nos ofrece es Raj Sisodia y bueno lo encuentran bastante fácil y además bueno ya que se meten a ver Raj Sisodia tiene videos tiene muchas pláticas tiene mucho contenido del cual nos podemos empapar del tema sí digo bueno perdón hay otro libro que también digo es como otro concepto pero tiene está como muy relacionado que es un libro que a lo mejor ya también han oído que es el de Freddy Kaufman de la empresa consciente Freddy ¿cómo se llama? Freddy Kaufman la empresa consciente vamos a poder anotarlos por acá para publicarlos luego en la página en las notas del programa y ahí también la gente lo pueda lo pueda ver pues muy buenas recomendaciones Firmes of Endearment y la empresa consciente con estas dos nos llevamos para que podamos seguir aprendiendo más de todo esto que escuchamos el día de Freddy Kaufman muchísimas gracias ¿dónde podemos seguirlo? ¿dónde podemos conocer más de lo que está haciendo Capitalismo Consciente en México? en todas las redes sobre todo en Instagram se han estado haciendo muchas cosas que es Conscious Capitalismo México y ahí nos pueden seguir y en LinkedIn también son los consejeros y va a ser bastante activo buenísimo pues ahí está entren a LinkedIn ya saben que es de mis redes favoritas y busquen al equipo de Capitalismo Consciente México y obviamente ahí cuando a la hora de que publiquemos este podcast los vamos a estar taggeando para que conecten con ellos los conozcan y pues ya sean parte de esta red en México Fer muchas gracias por haber estado con nosotros casi nos echamos una hora estuvo muy buena plática me encanta de verdad esto que están haciendo y muchas gracias también a ustedes sobre todo que nos están escuchando díganos qué les pareció cuéntenos ahí en redes sociales escríbanos ya saben que nos encuentran en arroba disruptivo tv en todas las redes a mí personalmente en arroba el cerro juan también recuerden que nos pueden escribir al whatsapp nuevo que tenemos que es el 55 2246 8332 escríbanos qué les pareció este episodio cuéntanos qué opinan ustedes del concepto y del movimiento de capitalismo consciente le agradezco finalmente a Dianita que está aquí en los controles del programa y también a Pablo que está en la edición haciendo que este programa se escuche genial para que en el futuro llegue a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias Fer muchas gracias a todos y nos escuchamos en la siguiente edición de Disruptivo a Dianita a Dianita Gracias.